¡Aleluya! 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 ¿Quién no se haya arrepentido? ¿Quién no se haya arrepentido? Pues que venga a confesar ¿Quién decida que Jesucristo es el Mesías? ¿Qué Jesús es el Mesías? ¡Es el queثproducente! ¡Aleluya! 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 cantar con esta persona cantar con esta persona produce su facultad quiero decirles cantar con quien sabe porque cantar con quien sabe las cosas adelantan es la motilla bonita es la motilla bonita que estoy escuchando atrás pero no me dio que bonito pero no me dio que escuchar con un momento que no ha llegado a tratar que el radio y televisión que el radio y televisión o eso para mirar oiga que mata para que cuando esto quede para cuando esto quede toda esta fama regal que el señor me lo bendiga que el señor me lo bendiga y que sepa mucho más hay que más que hablar la etapa que vinimos a visitar por eso es que les traímos las letras de la ciudad que antes terminemos ahora que terminemos ahora yo te tengo que abrazar como gran amigo mío como gran amigo mío y como chapaquita hermanos míos y nosotros nos abrazamos nos van a mirar la gente como una mata cargada que se desventa yo con la camisa azul también todo el mundo que está y la suya colorada que esa camisita roja y esa camisita roja que brilla por los demás oiga mi hermano le voy a decir a esta gente si le voy a decir esta gente no se vaya a retirar Hace tiempo que nosotros estamos en Guayalando no, 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 viste más hermanos mío y ahora que nos adentamos es el Espíritu Santo el que nos trajo acá estábamos jovencitos estábamos jovencitos en aquella temporada hermano mío allá se comía la carne allá se comía la carne y aquí pescado de más hermanos mío y vivimos con la gracia y vivimos con la gracia que nada vamos a esperar desde eso en cualquier libro es sufrido y el rey que venció la muerte y ahora la de encerrar en el libro de la vida en el libro de la vida eso quedó y fue de más oiga mi hermano porque nos vamos por el cielo porque nos vamos por el cielo si nos vamos a retirar hermanos mío le damos gracias a Dios le damos gracias a Dios y él nos atreverá que se desfrenta que aquí no nos tenemos con ese toque que les va a pasar a la propia vida la gente está aglombrando la gente está aglombrando yo no sé para qué será oiga mi hermano no se vayan a reír no se vayan a reír porque me voy a enfermar hermanos mío que la gente sigue tranquila porque lo sientan oyendo son palabras preparadas que se desfrentan un lleno de río bonito pulando abajo abajo con la corriente llenar ahora lo sorrio mandal que ahora lo sorrio mandal ahora te vuelvo a cantar a costa de río a costa de río a costa de río a costa de río donde hay a quien que está y el conozco de barina y el conozco de barina el vino a representar oiga mi amigo y un guariqueño de cepa y un guariqueño de cepa con la calle y un guariqueño de cepa pero el día que me dio el padre lo mejor dicho yo sé de que me dejó mi papá él también hacía el arco cuando se tenía cantar y así me dio con toda la facilidad yo creo que estas personas que yo creo que estas personas pues nos tendrán que brindar algunos pendientes que no venden matillas y otras cosas por allá hermanos yo me haré los gallos que les cambian si no van que ve que no ven para tomar que dejen porque yo diría que si traen su fresco mi costa que después yo creo que si está si usted nos trae una solta si usted nos trae una solta eso me va querido hermano somos un pepito y en frío con un respeto y en frío no nos va no nos va que el señor me lo bendiga que el señor me lo bendiga ahorita de madrugada mañana todo el día que ustedes pueden esperar la bendición de Dios yo saludo a los cantantes yo saludo a los cantantes los músicos por demás hay tres turianos y aquel que representa y aquel que representa pues un único animal todo el día que el señor no continúe diciendo